¡Largaron la primera carrera! Asume el control de la prueba por fuera, el 7 agotadas tengo. Estira dos cuerpos de ventaja, lo persigue por dentro el 2 Joaquina. A un cuerpo y medio, la tercera ubicación, el número 5, On The Field. A medio cuerpo, los palos, el 1, Fly Away. Tres cuerpos por el lado exterior, el 3, Demi Moore. A medio cuerpo por dentro, el 8, Costa Malefitana. Dos cuerpos por el lado exterior, el número 4, Lost Off Quality. Enseña el camino, el 7 agotadas tengo. Viene corriendo con varios cuerpos de ventaja, lo persigue en los palos, el 2, Joaquina. A la cabeza por el lado exterior, el 5, On The Field. Dos cuerpos por dentro, el 1, Fly Away. A la cabeza por el lado exterior, el 3, Demi Moore. Un cuerpo y medio por el lado exterior, se arrima el 4, Lost Off Quality. Dos cuerpos por dentro, el número 8, Costa Malefitana. Ingresaron en la recta final. Se van juntando a la primera ubicación. Se queda el número 7, Agotadas tengo. Alcanza el número 5, On The Field. A medio cuerpo en el medio, busca paso, el 1, Fly Away. A la cabeza por dentro, el número 2, Joaquina. Desde el fondo, arma la atropellada, el número 3, Demi Moore. Tres cuerpos, el número 8, Costa Malefitana. El 5, On The Field. Corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue a los palos, el 1, Fly Away. A la tercera ubicación, el número 3, Demi Moore. 150 metros para el disco, el 5, On The Field. Corre con varios cuerpos de ventaja. Lo persigue por dentro, el 1, Fly Away. 50 metros para el disco, el 5, On The Field. Dos cuerpos y medio de ventaja. Y cruzaron el disco. Subtitulado por Jnkoil. Gracias. Gracias. Gracias.